Radio Tiempo presenta a Alex Ubago. Alex Ubago en concierto. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Tiempo Barranquilla? Yo soy Alex Ubago. Quiero invitaros a mi concierto este próximo 12 de septiembre. Os espero. Un besazo. Alex Ubago en vivo. Jueves 12 de septiembre, 5 de la tarde. En el estadio Robelio Martínez. Alex Ubago en exclusiva con Radio Tiempo.